Seguimos avanzando en esta mañana y en este caso vamos a hablar sobre un encuentro, un encuentro por la danza que se va a estar dando en diferentes fechas. Es un ciclo de tres fechas que comienza este fin de semana. Estamos con parte de quienes forman parte de esta actividad, de esta propuesta. Ellas son Priscila, Priscila, ahí me quedó el apellido de Priscila y Claudia. Priscila y Claudia. Priscila y Claudia, ya les voy a decir bien el apellido. Como Maudric. Que nos acompañan. Priscila Peralta y Claudia Retamar, que van a estar presentando este encuentro por la danza, este ciclo artístico de la compañía Fluir. ¿Cómo andan, chicas? Hola, chicas, bienvenidas. Buenos días. Bienvenidas. Por favor. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, esta propuesta es el segundo año que se lleva a cabo. Arrancamos el año pasado teniendo otros invitados, además de los locales. Y este año lo decidimos hacer un poco más hacia adentro y también en nuestra sede, que es donde nosotras trabajamos. Así que, bueno, un poco es abrir las puertas de donde es nuestra casa cultural, por así decirlo, y traer artistas, traer de alguna forma, porque son locales, pero bueno, darle un poco de lugar a los artistas locales y a obras que se están presentando. Sí. O que han tenido instancia en este último tiempo. Y bueno, un poco es acercar otro tipo de propuestas a nuestra casa, por así decirlo. Qué bueno. Así que, bueno. Cuando decís acercar otro tipo de propuesta, no solo es danza. Claro. En este caso, si bien el mes de octubre es el mes de la danza, se celebra todo el mes y va, de hecho, a haber un montón de propuestas artísticas de diferentes ámbitos. Entonces, nosotros lo que hicimos, si bien tenemos a la danza como artista principal, por así decirlo, también tenemos otras asignaturas. Por ejemplo, va a haber una presentación de un libro con poesía, que también está musicalizado, que también tiene audiovisual. Entonces, también va a haber música en vivo. Claro. Son presentaciones performáticas. Claro. Tienen un poco, están intervenidas con un poco de todo. Y un poco también para, nada, hacer lugar a que la danza no es sola, sino que convive con todas estas otras temáticas. Claro, te vasuga. Claro. Y dialoga. Y dialoga, claro. En todas estas, nada, estas diferentes ramas de lo artístico. Así que, bueno, eso es un poco la idea general de este ciclo que comienza este sábado. Hay un montón de fechas, estás viendo. Sí, sí, sí. Bueno, este sábado arrancamos con la presentación del libro Curavichera. ¿Qué se trata? Curavichera es el libro de quien es un artista local, se llama Sofía Naudín. Ella es quien lo escribe. Bueno, es un libro, o es un libro de poesía más autobiográfico, si se quiere. Que está intervenido con un poco de música. Yo le estoy agradeciendo, porque yo, la palabra Curavichera me lleva a sanar el perro cuando está bichado. Exactamente. Tiene que ver con algo de eso, tiene que ver con sanar heridas. Ah, mirá. Y creo que el arte tiene, exactamente, creo que el arte tiene esto, ¿no? Un poco de, nada, de servirnos como herramienta para sanar. Perdón, Priscila, porque estamos mostrando en el stream, imagínate que es la tapa del libro, ¿no? Sí, Sofía Curavichera. Arna, Arnaudin. Es complejo. Perdón, perdón Sofía, que pronunciamos mal tu apellido. Arnaudin Guerrero. Arnaudin Guerrero. Y vos, Clau, ¿vas a estar bailando en esta presentación de Curavichera? Ambas, vamos a estar bailando, una de las presentaciones que se va a hacer es el 27, una es ahora el sábado el 5, la otra es el 17, y el 20, no, perdón, el 18 y el 27. En esa última vamos a estar bailando con una obra que se llama Corpus, que se presentó a principio de año, y bueno, con la compañía Fluir. ¿Dónde queda Fluir? En calle Buenos Aires 33, entre Urquiza y 25 de junio. Está bueno dar a conocer el espacio, ¿desde cuándo funciona? Ahí, en ese lugar, desde marzo. ¿Y Fluir en sí? Hace cuatro años. Cuatro años. ¿Y allí qué puede uno encontrar en Fluir? Para aquellos que estén escuchando por primera vez la palabra y el espacio. Pueden encontrar arte, pueden encontrar propuestas desde la danza, desde el movimiento, para niños. ¿Pero técnicas, o sea, para aprender? Para aprender como una escuela, como una escuela de danza. O para sumarse, se haga algo más avanzado también. También, también, como escuela de danza clásica, contemporánea y danzas españolas. Sí. Y como talleres artísticos interdisciplinarios en talleres de arte, de teatro y de danza. Seré curioso, ¿qué es lo que más sale hoy, digo, en cuanto a la propuesta en el espacio de Fluir? Digo, ¿a qué acude más? Viste que hay modas, a veces hay tendencias. ¿Qué es lo que va buscando? Nosotros armamos un formato en Fluir, esto interdisciplinario, como escuelita artística en jornadas de dos o tres horas. Y eso es lo que más convoca. Mirá vos. O sea, que van a aprender distintas cosas los chicos. ¿Y qué edad está apareciendo? Y tenemos a partir de los tres años hasta los diez. Ajá. Y ahí aprenden danza, poesía. Teatro, arte. Qué bueno. Ahí estamos viendo algunas actividades. Qué lindo. ¿Cómo es el Instagram de este de hecho? Ese no es el Instagram. Ese no es el Instagram. Ese es el lugar, no, es Fluir.Paraná. Punto Paraná. Ese es, Fluir.Paraná. Pero ese espacio que están visibilizando es el anterior. Ah, ahora tienen uno nuevo. Claro, uno nuevo que tiene cinco salas, patio y la idea es, bueno, visibilizar. Fluir.Paraná, perfecto. Buenísimo. ¿Y qué es lo que les da a ustedes la danza? Uf, qué pregunta amplia. Y bueno, es el mes de la danza. Hay que ponerse reflexivas, chicas. Me encanta. Tan serio. Bueno, yo creo que es nuestra forma de vida. Exacto. Ambas estudiamos desde muy chicas. Sí. Tuvimos la posibilidad de irnos a estudiar afuera. Ah, bien. Afuera me refiero, bueno, afuera de la ciudad de Paraná. Ajá. Clau estudió el liceo en Santa Fe y yo hice la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Y volver y traer un poco y creo que tiene como desafío para nosotros de poder generar esto, posibilidades, sobre todo, artista, colegas, porque de hecho somos pocos y nos conocemos un montón, pero bueno, siempre nos pasa esto que tal vez no hay tantos espacios los cuales uno pueda llevar su arte, entonces creo que está bueno como poder abrir otras puertas y otros caminos y también, nada, generar estos encuentros que son sumamente necesarios en un momento como ahora que, nada. La tienen algo complicada porque si bien la danza es algo que llama la atención, que me imagino que debe tener muchos adeptos, qué sé yo, no es como un espectáculo de música que puede generar más convocatoria que un espectáculo de danza. Entonces está bueno también esa posibilidad que hacen ustedes de esta fusión, ¿no? Es como que la danza también está mucho más amplia hoy, ¿no? Porque antes, no sé, 30 años atrás decías danza y pensabas en danza clásica. Claro, sí. Y hoy tenés muchas expresiones. Sí, sin duda. Y que todas esas puedan convivir y hacer un espacio donde cohabiten todas sin necesidad de esto, el espacio es tan grande que, de verdad, o sea, pasaba un día por los pasillos y está sucediendo de todo, digamos, y en un mismo espacio. Y creo que eso es súper rico. Claro, por eso decías. Y en ese sentido, en las edades aparece gente grande como yo, así que digo, bueno, quiero arrancar hoy de cero. Bueno, está la propuesta de tango con el profe Bruno Echevasco, con su academia en el litoral. Hay yoga. Ah, bien. ¿Y danza urbana? Ajá. O sea, también hay danza urbana. ¿Podés arrancar de cero? ¿Hay un límite de edad para danza urbana? ¿Podés arrancar de cero? Para la danza, sí. Con nosotros y nuestra filosofía de la danza, pueden empezar cuando quieran. O sea, arranco yo hoy, 49 pirulos sin experiencia. Te hacemos un piquiqui. Escúcheme. Yo doy a luz como el 18 de noviembre. Ajá. Ponele que, no sé, el 25 ya puede ir. Mirá, dejá al peque en la salita maternal y vos te vas a entrenar a la sala de al lado. ¿Puedo sumarme a la danza urbana? Sí. Bueno, también tenemos esas propuestas combinadas, que las mamás van con, dejan alguna actividad de la nena y ellas entrenan o hacen otra decisión. Ah, bueno. Buenísimo. Me encantó. Bueno, chicas, un éxito que sea lo que deseamos. ¿Y a dónde pueden comprar las entradas? Bueno, puede ser por mail, en el Instagram, fluir.paraná. Bien. Y si no, también puede ser por WhatsApp. Dale. Al 1133-7153-16. Perfecto. De cualquiera de estas dos formas. O a nuestros Instagram personales también. Bueno, vamos a ir como ahí posteando todos los días un poquito. Pero bueno, si alguien desea, puede comunicarse. ¿Y a dónde? ¿Qué querés son? Claudia-Bajo-Retamarra. Peralta.priscila. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y que fluya. Tal cual, y que fluya. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Encuentro por la danza, que tiene tres fechas. Mañana, no, el sábado. El sábado se estará dando la primera de estas citas. Así que aprovecha para poder disfrutar. Como ya te lo hacía. ¡Gracias!